San Sebastián, Notimex. La cantante mexicana desató la locura al llegar al Hotel María Cristina en el que se alojan los invitados especiales de la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El programa de llegadas del certamen anunciaba la llegada de la cantante, sin que se supiera si había relación con alguna película o evento del festival. Paulina Rubio llegó hoy al Puerto Español de San Sebastián, donde se celebra la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Guión Notimex a su llegada al lujoso Hotel María Cristina de la Ciudad Vasco Española La Chica Dorada desató la locura entre los fanáticos. Guión Notimex a su llegada al lujoso Hotel María Cristina de la Ciudad Vasco Española La Chica Dorada desató la locura entre los fanáticos. Guión Notimex la 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián vive este viernes su penúltimo día. Su llegada estaba prevista a las 17.20, y fotógrafos y fans se acercaron a las puertas del María Cristina, donde se vio a otros invitados del festival como Pedro Almodóvar cuya productor El Deseo presenta el filme argentino El Ángel. Paulina Rubio llegó en un automóvil azul de los que trasladan invitados del certamen con un pantalón corto claro, un chaleco negro, botas altas con flequillos de color claro y un sombrero, además de gafas oscuras. Antes de meterse al hotel, en medio de los gritos de seguidores y de los fotógrafos se puso a correr en medio de todos, tomándose fotos, selfies, firmó autógrafos y posó para las cámaras. Acerca del Festival La 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián vive este viernes su penúltimo día, con la presentación de El Ángel, dirigida por Luis Ortega y con las actuaciones de Lorenzo Ferro y Chino Darín. Asimismo, esta noche se espera la llegada de Bradley Cooper, quien presentará su ópera prima como directora Starisborn, ha nacido una estrella, nueva versión de la emblemática historia de amor, en la que además de participar él como actor interviene Lady Gaga. ¡Gracias!